Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en el cual estoy con un juego de terror llamado Wish Wish o Witch, no sé Y listo, acabamos el video porque encontraré la salida y está cerrada Que raro, que raro que en un juego de terror la salida esté cerrada De antemano les voy a pedir disculpas porque Si me asusto extremadamente el audio va a estar con picos muy altos Entonces posiblemente le reviente los tímpanos Así que aléjense un poquito de los audífonos o bájenle un poco el volumen para evitar esos tipos de problemas Ahora sí, comenzamos Se juega con las flechitas, pero yo soy tan malote que no juego con las flechas Juegos con B, A, S y D Eh, a ver Clic izquierdo para utilizar como mano Uy, una llave Clic derecho para cagar Y derecho para cacharse A ver Y no, no hay nada Nunca había jugado este juego Me lo acaban de pasar Así que Hoy Así que no sé lo que vaya a pasar Espero que no me dé un paro cardíaco Me da miedo Me da miedo Uy, me asusté con este cajón Esta puerta de acá Un corazoncito Creo que es un juego bonito Vamos a subir Vamos a subir Qué miedo Qué miedo Qué miedo Puerta número 1 Tenemos la llave de la puerta número 1 Puerta número 2 La cabeza es Lenderman Y la puerta número 3 Abrimos la 1 Con miedito, pero la abrimos Y no hay nada Eh, según Mi teoría de investigación Forense Me dice que acá murió alguien Estoy sano Acá hay un asesino Bueno Dice Una persona más una llave Es igual a salida La salida es la de abajo Me parece Que es diferente a una llave Más dos personas Lo que quieren decir Estos jeroglíticos Es que solamente una persona Va a poder salir Significa Que no Estoy solo No estoy solo No estoy solo Una llave Necesito una llave No No Nada A ver Llave Llavecita por aquí Llavecita por aquí Ya por acá Por acá Ya ve la puerta número 2 Vamos a abrirlo Con miedito Y Y Encontramos Esto Una muñeca Un maniquí Un maniquí Endemoniado Sin cabeza Bueno Yo creo Que No pasa nada Creo que me he asustado Por gusto Es solamente Debe ser el creador Del juego Dice Una llave Una llave Mamá Estoy solo en mi casa Mira a la derecha Oh shit Mira a la derecha Cuarto número 3 Y cabeza Es Lenderman Ay Posas Posas para la miniatura Maldita Me he asustado Tu corazón Y tu cabeza La puerta El corazón Está abajo Y la cabeza Está acá Entonces Tenemos que encontrar Su cabeza Y su corazón Y me da miedo Estamos más tranquilos Muchachos Una llave Ay ya no Necesitamos la llave Del corazón Y de Y de la cabeza Y acá hemos encontrado Algo Y debe ser Para poder sacar La llave De abajo Buscamos acá Tal vez Tenemos la llave De algún sitio Y no hay nada Y me da miedo Me da miedo Que esté ahí Está ahí La maldita La atacamos Fue a Tomás Me da miedo Está ahí Está ahí La miramos Para que no nos persiga Y cuando baje Ya no la veo Y debe estar atrás En mi apego Es de esquina Y miramos atrás Yo voy a cerrar los ojos Y luego los voy a abrir Y los abrí Y los abrí Y los abrí Y no hay nada Estoy sudando mucho Estoy muy nervioso Me da un infarto No quiero morir Tan joven Puerta número 3 Sigamos Sigamos Vamos sin miedo Somos machos No tenemos miedo Yo le tengo miedo De tu muñeca Volteamos Y debe estar atrás Así que No está Ahí está Se quedó en su mismo sitio Estoy obediente Abrimos la puerta Número 3 Y la cerramos Con llave Para que no entre Ah mi corazón Dice Creado por Mike Inel Maldito Mike Inel Debe ser el constante De muchas muertes Y hemos encontrado La llave del corazón De la cabeza Así que vamos Vamos a abrir Dentro de la cabeza Y tengo el presentimiento De que su cabeza Está aquí Ahí está Hola nena La llave del corazón Debe estar por aquí Aquí está Vamos Eh ponte tu Ven ven Ponte tu cabeza Y sígueme Ponte tu cabeza Y sígueme Vamos Oh eres bonita Uy 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 No puedes salir Necesitas tu corazón Sígueme Uy Uy Oh 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 Una persona Puedes salir Y ella Porque tiene ese cuchillo Y Ah No 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 Oh Yo te iba a invitar A cenar No 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 me mates, no, no, yo iba a pagar todo, no, no, ahora que pagas maldita, hemos perdido el juego. Según mis hipótesis, la maldita va a salir, pero después te vamos a matar, te van a llevar a la área 51. Según mis hipótesis, hemos perdido. A ver, yo creo, yo creo que debemos sacar su corazón, la cabeza, entonces ella ha pensado que ella quiere salir y me quiere matar. Entonces, si sacamos el corazón, ella va a tener más sentimientos y nos va a dejar salir. O tal vez salgamos los dos porque este maldito creador del juego ha causado un gran terror en mí. Así que, para la otra, abrimos primero el corazón, vamos a ver qué pasa. Si no pasa nada, abrimos después la cabeza y seguro ahí nos deja salir. Pero eso lo haré en otro episodio. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten el juego que quieren que suba. Y suscríbanse. Compartan para que sus amigos también se asusten junto con ustedes, junto conmigo. Porque he sufrido un gran susto cuando ese maniquí apareció. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Chau chau. Chau. Chau.